Apuro Pedal, el canal del ciclismo. Desde la ciudad de Tunja los invito a ver el resumen de la primera etapa de la Vuelta a Colombia Femenina, aquí en Apuro Pedal. Ha comenzado la Vuelta a Colombia Femenina con una etapa que tuvo que ser modificada, ya no pudimos salir del municipio de Sopó porque no hubo préstamo de las vías. Entonces toda la caravana se fue en sus diferentes vehículos hasta la ciudad de Tunja y allí se realizó un circuito de 10 vueltas. Estamos viendo la partida oficial cerca a la Glorieta de la Gobernación, aquí un sector bastante conocido por los pedalistas porque por acá hemos pasado muchas veces. Afortunadamente la vía en buen estado y el clima también, estuvo presente el sol en esta carrera que organiza la Federación Colombiana de Ciclismo con el apoyo del Ministerio del Deporte. Y que día tras día crece más, estamos en la octava edición y vamos en 148 ciclistas inscritas. Y ese es un muy buen número y esperamos que siga cada año creciendo con ciclistas extranjeras además. Ahí estamos viendo el paso de las pedalistas y desde un principio sí que el ritmo fue bastante rápido, no era fácil, el circuito tenía ascenso. De hecho hubo premios de montaña hacia el sector de donde es el nuevo terminal, aquí en la ciudad de Tunja, el departamento de Boyaca. Y por eso eso rápidamente quedó cortado el grupo y adelante solo unas 30 quedaron, eso quedaron muy pocas. Y a medida que iban pasando las vueltas pues obviamente se iba seleccionando más. Con el paso del equipo del DNA Pro Cycling de Estados Unidos, también del Merquimia Clarus, ellas interesadas pues con Lilibe Chacon y con Diana Peñuela, los dos equipos. Y pusieron un fuerte paso, también vimos muy protagonistas a las NICAT-CM que tienen intereses en la clasificación general. Ahí estamos viendo precisamente en ese momento las dirigidas de David Vargas y en el sector del ascenso. Estuvimos un rato en los diferentes sectores y ahora en el descenso que se hizo controlado afortunadamente. Pudimos estar en la moto y subir con ellas algunas vueltas. Ahí estamos viendo cómo se iban colocando adelante las ciclistas del Merquimia Team Clarus. Porque a ellas les interesa muchísimo tener bien ubicada a Lilibe Chacon que ya sabe lo que es ganar esta carrera y que es una de las favoritas para quedarse con este nuevo título. Ahí estamos viendo cómo iban trabajando, por ejemplo, Génesis Rodríguez que es una ciclista del departamento del Tolima y lo ha hecho bastante bien. Cómo ha crecido Génesis, la verdad, ya venía del patinaje y es una de las gregarias que tiene Lilibe. Aquí ya estamos en el paso prácticamente para la última vuelta y nos fuimos para el sector del sitio de meta donde está este repecho espectacular. Y allí sí que quedó seleccionado el grupo Huataque de Diana Carolina Peñuela del DNA Prozaken a ruedas Lilibe Chacon del Merquimia Team. Ahí la estamos observando cómo pasaban. Luego seguimos esperando porque es que quedaron de una en una diferentes ciclistas que iban pasando de los equipos. Por ejemplo, Carolina Vargas de la INECAT-CM, vemos a Ana Sanabria del Colombia Pacto por el Deporte, su compañera Yesenia Meneses, también estaba Erika Botera del Team Siste Crédito, Anette Barrera, ahí la vemos cruzar las diferentes ciclistas, Esther Galarza del Abinal Alcaldía del Carmen de Oral. Y nos fuimos para el sitio de meta y allí el embalaje lo ganó Diana Carolina Peñuela del DNA Prozaken con segundo lugar para Lilibe Chacon del Merquimia Team. Y tercero, el Vía Cárdenas del Ciclismo Capital de Bogotá. Este uniforme de campeona Panamericana de Ruta Juvenil 2023 lo obtuve gracias al apoyo que me ha brindado el equipo Abinal durante toda mi carrera deportiva. Este es el resultado de creer en el proceso deportivo, gracias Abinal. ¿Cuál es la llegada? Entenú cada vez que vengo, o sea, fue una llegada muy esquiva para mí durante muchos años en campeonatos nacionales, en vueltas a Boyacá, en vueltas a Colombia. Y pues estos dos últimos años ha sido una llegada muy bonita para mí, pues pasar la meta de primero siempre va a ser bonito, pero siempre es una llegada que me ha gustado mucho y que, bueno, pues me sirve, me sirve para las piernas que tengo. Sí, la verdad, sabía que había hecho un buen proceso, pero venía de correr centroamericanos, pero sin tantas carreras como el año pasado. Entonces no sabía si de pronto me faltaba un poco de ritmo o si la preparación había en serio quedado bien al punto de poder responder ante las rivales que hay hoy en día, pero pues me siento muy feliz de haber podido responder bien. Nos vamos para el podio, aquí está Diana Carolina Peñuela, la ganadora de la etapa del DNA Pro Cycling en la ciudad de Tunja. Y ahora observamos a Lili Betchacón, ciclista de Venezuela del Merquimia Team Clarus, que es la primer líder de la montaña, la primer líder sub-23, el Vía Cárdenas del ciclismo capital. Lucía Ruiz de la EICAT-CM es la primera líder de las metas volantes y la primer líder que tiene la Vuelta a Colombia femenina se llama Diana Carolina Peñuela del DNA Pro Cycling. Pues bueno, ha sido una etapa bastante dura. A mí personalmente me ha costado adaptarme a esta altura, pero bueno, en cuanto he visto que no iba a tener opciones, he ayudado a mis compañeras, he podido disputar ese sprint y bueno, aunque sea la primera vamos a seguir luchando y seguro que vamos a obtener alguna victoria. Bueno, bastante diferente al ritmo en Europa, pero bueno, nos hemos adaptado yo creo. La alcaldía de Marinilla está invitando a la versión número 32 de la clásica ciclística de Marinilla que se tiene programada del 29 de agosto al 1 de septiembre en el oriente del departamento de Antioquia. Esta es una de las tradicionales competencias del calendario nacional y está reservada para las categorías Damas, Única y en Hombres, Sub-23 y Élite. Las inscripciones se pueden hacer en la Liga de Ciclismo de Antioquia. A puro pedal, recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube.